Cemetery Beats Loquillo Machetero AKA Junior Ban Ban Suicidio Suicidio en la mente Es un peligro, coge la mala envenena Fin de su destino, yo sé cómo se siente Y se los digo, el diablo solo quiere vernos en malos caminos Suicidio en la mente Es un peligro, coge la mala envenena Fin de su destino, yo sé cómo se siente Y se los digo, el diablo solo quiere vernos en malos caminos Bueno, ¿en dónde comenzaré? El diablo solo quiere vernos mal, mi friend Sí, eso es lo del rodel Es joder, meter malas cosas en su motherfucking brain Para que te vuelvas loco si blow off your head La vida es dura para muchos, no sé Hay muchos que tienen y pierden la fe Por eso prefieren irse con Lucifer Suicidio en la mente Es un peligro, coge la mala envenena Fin de su destino, yo sé cómo se siente Y se los digo, el diablo solo quiere vernos en malos caminos Suicidio en la mente Es un peligro, coge la mala envenena Fin de su destino, yo sé cómo se siente Y se los digo, el diablo solo quiere vernos en malos caminos Yo sé cómo se siente sentirse así Preguntando por qué me crearon a mí Cual es el propósito para estar aquí No encuentro la felicidad que llevo en mí Cojarlo con calma, tranquilo mi friend La vida es bella, todo depende cómo la trates Si la tratas bien, pues todo saldrá bien Si la maltratas, la abusas, pues mierda baja a cero Suicidio en la mente Es un peligro, coge la mala envenena Fin de su destino, yo sé cómo se siente Y se los digo, el diablo solo quiere vernos en malos caminos Suicidio en la mente Es un peligro, coge la mala envenena Fin de su destino, yo sé cómo se siente Y se los digo, el diablo solo quiere vernos en malos caminos